Benja, me duele tener que preguntarte, pero no voy a ser... Es leve, es leve. Pero quiero preguntarte, ¿cómo te cayó la noticia? Porque sos un hombre buscado en estos días por la prensa. El buscado. El buscado. La palabra más buscado. Te lo quiero contar lo más light posible. ¿Cómo te cayó el tema? Porque bueno, sé que vos tuviste una relación de 5 años con Dali y bueno, ahora formalizó con Mariano. Sí. Lo más importante es que nosotros estemos bien. Yo estoy bien, supongo que ella está bien. Vi que declararon y que, como se dice, blanquearon. A mí no me pasa nada. Yo cerré, creo que muy bien mi historia hace 4 meses. Así que es importante que estemos bien. ¿Te gusta Mariano para Dali? No sé. ¿Lo conoces a Mariano? Sí, sí, lo conozco. Pero no, todo bien, pero eran conocidos del medio. A mí lo que importa es que ella esté bien. Y si él le hace bien, parece fenómeno. Eso es a lo que voy. No es si a mí me gusta Mariano para Dali. No pasa por ahí. Sí, obvio. No tenés por qué opinar de con quién sale o con quién no. Pero elépticamente lo estoy haciendo, ¿no? No, no. Me contestaste que con cualquiera que la haga feliz estás contento. Absolutamente, es eso. Sí. No tengo mucho más para decir. Quizá querías tirarle algún consejo. Eso sería delicioso. Un consejo para Mariano que la cuide. No, no, no. No, sin consejo. Yo es una historia de la cual no formo parte. No.